de nuestra, de nuestro conglomerado. Estamos acostumbrados a que las normas se cumplen con el pie en el cuello. O sea, yo, es muy raro que te vea un dominicano viviendo en República Dominicana, porque yo a veces no entiendo las actitudes de nosotros como ciudadanos dominicanos que queremos tanto esta nación, que queremos tanto este país, que nos vamos y duramos 20 años fuera de este país y aún seguimos pensando y añorando el dulce de coco, la arepita, el plátano majao, el churumbele. O sea, todas nuestras tradiciones y todo nuestro cariño, el merengue, la bachata, lo que sea. Sin embargo, sin embargo, como estamos fuera, tratamos tan bien a esa República Dominicana, la queremos tanto que no parecemos, parecemos otros ciudadanos cuando pisamos el Aeropuerto Internacional de las Américas, porque de ahí en adelante ya somos otros ciudadanos, ya ser ciudadanos, ciudadanos que no, que no respetan las leyes, que no respetan las normas, que no respetan que está al lado, que, oye, que para hacer todo lo que tenemos que hacer necesitamos obligatoriamente que un ojo no vigile o que una mano no golpee. Solamente así podemos cumplir con las normas y no puede ser así. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer, tenemos que ser lo que somos fuera de este país. ¿Qué quiere decir? Que las normas están ahí, pero son tan débiles para su aplicación y son tan débiles para su ejecución que el mismo dominicano, que el mismo ciudadano no le toma importancia. Ahora no es una importancia de Churchill, ahora no es una importancia de que yo estoy en mi país, a mí que no me embromen, no. Es una importancia de salud, hubo una importancia de muerte y hemos tenido ya, nosotros, más que ejemplos, hemos tenido múltiples de ejemplos, más de 400 mil, más de 400 ejemplos que tenemos que están, que hoy nos respiran, que están bajo ahora mismo, bajo, bajo, tras una lápida de un cementerio. O sea, estamos hablando de realidad, estamos hablando de que vivimos una etapa de una pandemia, vivimos una etapa de una cuarentena de más de 60 días. No queremos volver otra vez ahí. Queremos también que nuestro país, que depende de esa actitud que tengamos nosotros los dominicanos ante esta situación, va a depender no solamente el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo social y también, por ende, el cese o la eliminación de esta situación que nosotros estamos viviendo. Mira, Cero, vamos a echarle a eso que tú dices, con sobrada seguridad, que hoy, vamos a decir, ayer, el compromiso y la responsabilidad al inicio de esta pandemia, cuando toca la República Dominicana, era del sistema sanitario de la República Dominicana, llámese de nuestras autoridades. Hoy día, hoy, miércoles 20, Sergio, es responsabilidad del ciudadano. Y vamos a echarle a esa parte al empresario que hoy abre sus puertas de su empresa y tiene el compromiso de hacer que se cumplan las normas y reglamentos que están establecidos. Por ejemplo, cuando aperturen ya, que han estado abiertos, un banco comercial, una empresa X, una mueblería, una tienda de repuesto, es responsabilidad del propietario, de sus administradores, hacer que se cumpla la norma, porque ya ahí eso ya se aparta de la vigilancia de nuestras autoridades. Si mañana abre la mueblería tal o la empresa tal y al comenzar a dar servicio, no se cumple el distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de la limpieza de las manos con las manitas limpias. Va a ser un fracaso. Entonces, mañana se le va a echar la culpa a nuestras autoridades. Yo creo que las autoridades están cumpliendo con lo que debe ser, porque estas normas, esto que se ha tomado en el día de hoy ha sido de manera consensuada, de manera consultada con quienes saben de esto y han sido autorizados. Ahora el papel es nuestro, de esos empresarios, de esos empleadores que hoy abren las puertas de sus empresas con el compromiso de atender y llevar a cabo las normas y reglas que ya están establecidas. Entonces, para evitar que sea una situación inmanejable, que se produjo una catástrofe, producto de, como tú decías ayer, que sea en turba, que comencemos a salir en las calles y no se cumplan las normas, para evitar una catástrofe. Yo creo que debemos, o que deben los empleadores, las empresas, de manera estricta, hacer que se cumplan las normas. Para de esta manera, Sergio Romero y amigos televidentes que nos siguen a través de contacto diario, poder, poder pasar a una segunda etapa, que es la intención. Entonces, vamos a cumplir, vamos a ceñirnos a las normas que, como yo decía ayer, Sergio, nadie puede alegar ignorancia, porque más de 60 días, y cuidado. Víctor, no pueden alegar ignorancia, porque a las siguientes puertas de él se murió uno. Claro, lo diferente. Es una realidad. Además, decía la doctora, Sergio, hemos pagado un costo muy alto y no estamos hablando de los 57 mil millones de pesos. No, 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 estamos hablando de cuatrocientos muertos. De vida, de vida, que se han perdido producto de la, de esta situación, que es el mundo que la ha estado viviendo y que ha sorprendido al mundo esta pandemia. Ahora sí tenemos nosotros la oportunidad de evitar que sigan contagiándose seres humanos y de esta manera que sigan muriendo personas. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y en el día de hoy de los empleadores que cuando lleguen los clientes a su empresa, cumplan con las normas que ya están establecidas para evitar que sea una situación, que se produzca una situación inmanejable por parte de las autoridades. Mira, Víctor, yo fui yo ayer, el día de ayer, a un curio, que es el que me, yo pido las cosas. Y yo fui con mi mascarilla, con mis guantes. Y cuando la joven me vio, me dice, mire, yo le voy a decir algo. Usted sabe que yo he tenido más de hoy como cuatro o cinco discusiones con personas que no quieren ponerse la mascarilla al entrar al negocio. Oye, oye, ¿por dónde, por dónde va el asunto? Porque la gente cree que con esta, esta facilidad que hay que hacer porque la, la nación necesita movimiento económico y usted necesita movimiento económico. Y hasta en su psiqui, saber que ya tiene un poquito de libertad, eso ayuda a su comportamiento como ser humano y ayuda a que su defensa corporal también aumente. Señor, no es que esto ha cesado, no es que esto se terminó, no es que esto ya, ya salimos de la crisis. No, no, no. Estamos en la, en la, en la crisis, pero estamos evolucionando a tratar la crisis. Y otra situación, no nos vamos a alocar, no se dejen seducir e inducir por los políticos. O sea, el día cinco de julio tenemos elecciones. Protegidos como con un quirófano. Elecciones que deben llevarse a cabo porque no lo exige la constitución nuestra que hay que hacer elecciones el día cinco y en agosto tiene que haber cambio de, de, de mando. Mire, mire, para algunos políticos lo único que le interesa es el voto. Después que usted vote puede morirse. Exactamente. Puede morirse a él no le importa. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Así como yo he dicho que al llegar a una empresa a buscar un servicio y los empleadores deben exigirnos al momento de permitir que ingresemos a una de las empresas, deben exigirnos que debemos cumplir con esas normas que están establecidas. Así mismo entiendo yo que la Junta, los partidos políticos y nosotros como ciudadanos debemos exigirlo. No se dejen seducir. Como ellos, si ustedes van a dar cuenta, si ellos piensan en usted, así como lo orientan para que ustedes voten, así como lo deben orientar para que ustedes se cuiden. Recordarle, si se le ha olvidado, cosa que yo duro, lo que pasó el 15 de marzo, un día después, hasta el día de hoy, en lo que estamos metidos. ¿Verdad? Que fue responsabilidad, producto de esas, de las elecciones del 15 de marzo, lo que estamos viviendo hoy, que hayan muerto tantas personas. Nos vamos a evitar repetir esta situación. Con esto nosotros no estamos diciendo que no se vaya a votar ni impedimento a la...